Se llega el viernes social Vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio Pa' unas Rogelias comprar Tenemos que empariciarnos Hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto Los números de unas plebes Mandaremos las alertas Para que cen al millón Al cabo es el viernesito Armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes Dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas Solitas se pintan ellas Pasamos a recoger A cada una sus casitas Unas cargaban vestido Y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes Nos saltaremos bastante Porque toditas vestían Por arropa extravagante Y vámonos recio pariente Por toda la México 15 Por vanameños de la sierra ¡Ja, ja! ¡Arriba, mochi! Nos fuimos para la calle A dar la bule variada Ya que tiramos el zorro Nos fuimos a las juntadas Se acabaron las tecates Nos tendimos a buscar Los españos tan cerrados En aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche Y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo En verde los transformaban Nos pararon los azules Nos llamaron la atención Con uno de los orjuana Arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos Hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito Para volver a empezar Los que no se conocían Números intercambiaban Y quedamos que mañana Todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo Por opacito cierreño ¡Ja! Ya tengo dos noches que ando festejando Con toda mi gente ando celebrando La merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa servida con sus derivados Que traigan de todo para los invitados Los mejores brinos traigan para brindar Que sea reanimante, bucanas o más Que vengan las babies para verlas bailar Y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos y no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas del jale que hay que respetar Las mejores armas les gusta portar Pecheras, ranadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca Rosca la entura yo tengo el tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los alameños De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasear Me voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo también es calé Y yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo visto de negro Y traigo tarola también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' remangarle Que vengan ustedes, vamos a bailar Que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar No se agüite compa, vamos a brindar Hazle, déjate de pariente Ok, buenas noches Buenas noches ¡Báilene! 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 No se asusten pichoncitos Pono más alto buscando No se asusten pichoncitos Pono más alto buscando Ahí está el tirante, señor Ahí está el grabazo Y ya salgan a mi lancillón y me la vengo a llevar Y ya salgan a mi lancillón y me la vengo a llevar Para ver si puedo hallar o la vaquete en corral Para ver si puedo hallar o la vaquete en corral Ok, ok, buenas noches Buenas noches a toda la gente por acá en Ciudad Juárez Por aquí estamos por primera vez, arameños de la sierra Un gustazo enorme estar con todos ustedes A mi copa barra, el viejo lobo, saludo viejón Me llamo Hombre de Acción, sí vemos Siempre mi cámara roja y mi bolsa color negro Las mujeres son mi visión, en la zona de mi adoración Y las guerras son mi visión, en la zona de mi adoración El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción Así me he visto seguido, como la raza al besar Así me he visto seguido, como la raza al besar Ahora me sobrá de todo, qué bonito de brotar Ahora me sobrá de todo, qué bonito de brotar Ok, continuamos Ok, pues, buenas noches, buenas noches por acá en Ciudad Juárez Aquí andamos, muchas gracias por el apoyo Ok, continuamos, se llama Eso de arriba llegó Después de cuello dice ¡Va! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy del veracíralo a donde se rompen las zonas y yo te dejando al sol y que no tengas marido pa' no estar comprometido cuando rezo en Tepanzona. ¡Ay, ay, ay! ¡Escuchate, papá! ¡Bien amarrado! ¡Vale, con Fernando viejo! ¡Quierala, quierala! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, este es el que corta el pelo, va! ¡Escuchate, papá! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ah, este es el que corta el pelo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, por Dios! Si ya llegó el fin de semana Hay que empezar la pisteada Nos vamos a novedar A pasear por la calzada Llevamos unas morritas Pa' pegar una bala A la cerveza de los canas Y también de la normal Dicen que soy mujer vieja Tal vez si tengan razón A mí me gusta lo bueno Cien por ciento paquetón Sean morenas o heridas Y no importa el color A la verdad me la llevo A bailar este cumbio ¿Y qué pasó con las damas? ¿Por qué se estaban tardando? ¿Por qué no llegaron luego? Es que se estaba pintando Así las quiero bechonas Y también de la clave ¿Para qué bailan los hijos? A tu paz de la tonal ¿Para qué bailan los hijos? La mesa es servida con sus derivadas Que traigan de todo para los invitados Los mejores vinos sejan pa' brindar Que se abren el mar de dos canas o mar Que venga la gente y pa' verla bailar Y un ramirito para su secar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contra, no más Amoyas activos no saben fallar Pero yo la traición no la sé perdonar La regla del jale que quiere respetar Los mejores armas le gusta guardar Un bechero, granado, sin cuernos Porque no sé carros, mi lado se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna corón Que arrasca aventura, yo tengo el de todo Llega a los viernes, no hay que preocuparse Maletas de besos de copa arreglada Cuando no hay trabajo me cuesta pasear Me voy pa' Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gustan traer Un hammer, un lobo, también escalé Yo soy puyalé y enamorado Lo que me propongo siempre es lo grande A veces recorra con sus camureras Cuando ando en el rancho también debatero Cuando ando en el jardín ya he visto tener Y traigo charrona también de gobierno Yo tengo los verdes para trabajar Estoy arremangado y es la realidad Mi amante de fuera es la que preocuparse A un grupo norteño zaparre mangar Que venga los de mis hombros a bailar Que el cabo de yéndase para cazar La vida es bonita y hay que disfrutar A ese agua y de corto el amor se brindan Mira la primera Nachito Luego platica mejor Ahí le va a decir Música Yéralo, yéralo, yéralo Música Siente el desconfío al bailazo, agarre bailador, agarre el brazo Rodríguele la cintura, saque polvadera con el tango anazo Arriba el file El file viejo Haga lo que daña, lo lo mejor baile Son las que cortan pampas Que siempre cargan pistolas y también traen machetes y es muy abrindos Yo... ¡Ale, file! ¡Ale, file! ¡Ale, file! ¡Ale, file! ¡Ale, file! ¡Ale, file, file! ¡Ale, file, file, file! ¡Ale, file, file, file! ¡Ale, file, file, file! ¡Ale, file, file! ¡Ale, file, file! ¡Ale, file, file! ¡Ale, file, file! Otro más cayó Suénele confiado, bailazo, agarre bailador, agarre la del brazo A ver que le hace competencia al viejo Aguilera Reveguele la cintura, saque por mi madera con el taconazo A ver continuamos, va la chona, la chona, la chona, la chona Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ea, 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 ea Mismo ritmo, mismo ritmo, rápido desde fa, dos, tres Ritmo y sabor Álele, álele, álele Porque se le acabó el agua al Willy Acá viene la bandona Un, dos, un, dos, un, dos Izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, ea, 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 ea A ver ritmo, ritmo A ver mi file, ponga la demostración, a ver A ver, rupa file Puro pasito cierreño viejo Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen Todos la conocen Son marido, dice Diario Baloguay Diario Baloguay La gente la mira Bravo, bravo, chona, chona, chona Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente alegre Lo mejor de la chona Para la quebradilla Y la chona se mueve Árimo que le toque Y llévere de todo Lo que tiene su chona A ver con el file A ver donde anda el file Venga pa' acá file Péguenle un quemón viejo Péguenle un quemón viejo Ea, ea, ea Zapatéguenle viejo Ea, ea Ea, ea Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen Todos la conocen Su marido dice Diario Baloguay Diario Baloguay Diario Baloguay La gente la mira Mira, mira Bravo, bravo Va a ser hoyo viejo Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente alegre Lo mejor de la chona Para la quebradilla Y la chona se mueve Árimo que le toque Y llévere de todo No canciones otra Ahí va, entonces A ver, que se mire la tierra Que levante tierra, dice Que levante tierra, que levante tierra Por aquí pasó volando Con una calandría marín Con una calandría marín Por aquí pasó volando Y en su piquito lleva Con una rosa de casilla Que el viento la deshoja Como habla camarada Venga, María, su seno se fue a bailar Venga, te ríe Pues se quita el mar María, su seno se está peñando Y está echando Por su casa pasando Y yo le decía María, María Ni te echó tu casa Ni te echó la viva Ni te echó la casa Ni te echó la gina Ni te echó la casa De María, su seno ¡Ea, ea, ea! ¡Abajo, abajo! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, abuelo! Así con este poporrero A ver, retiramos ¡Báilale, Diego! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Le báil de cielo, Diego! La alma, vino la gloria, Diego ¡A que sea! ¿Ya se cansaron? Dime que flor te acomoda Pa' venir de la corta Dime que flor te acomoda Pa' venir de la corta María Azucena, guapapón A maravillas del mar María Azucena, guapapón A maravillas del mar María Azucena se fue a fumar María Azucena se fue a bailar María Azucena se estaba bañando Y ya se echando por su casa Pasando y yo le decía ¡Báilale! Ni te echó tu casa Ni te echó la viva Ni te echó la casa Ni te echó la gina Ni te echó la casa De María Azucena La piedra ¿Onde está el file? Ya está perdido Ahí lleva un rafagazo Música A la nueva tierra A poco no aguantas otra tambaleada Dime que flor te acomoda Va a venir de la corta Dime que flor te acomoda Va a venir de la corta Susana va a vapor A maravilla del mar Ahí va el desfile María Azucena se fue a bañar María Azucena se esta bañando Y el desfile empezó a casar pasando Y yo le decía María, 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 María Le dejó tu casa Y te echó la mía, la mía, la mía, la mía Ahí va viejo, ahí va, ahí va Véanlo, 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 véanlo Ahí viene el desfile, ahí viene el desfile Ya levantó esta grava el viejo Música 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 Eso fue todo Ahora si se dudaron Mandamos pero quererte jamás Ahorita me la pidió un chaval Y no me acordaba Y se ve y ahí le va Eso viejo Qué bonito Música Música Ahora palpense viejo Si es que te marchas y me quieres ven llorar Yo te aseguro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Yo te fui para el corral Es un consejo y quiero que no entiendas bien Que no te creas de quien te venga a querer Más en tu casa Por ser la más querida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Porque mi amor no se dispersa por lo que es Si antes de ti yo había tenido otro querer Si antes de ti yo había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre debe ser Ahora pa' el balón Ahora pa' el balón Ahora pa' el balón Es un consejo y quiero que no te creas de quien te diga a querer Más en tu casa Si antes de ti yo había tenido otro querer Si antes de ti yo había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre debe ser Ahí quedamos con mucho gusto Pero quererte jamás Voy a pistear no más porque traigo ganas Para pretextos hoy es un fin de semana Yo soy alegre y también enamorado Y chicas guapas yo siempre traigo a mi lado Para mi gusto traigo los mejores carros Para pasearme yo no copo andar armado Un deportivo, una jamero blindado Pues mi negocio lo amerita, soy pesado Voy a pistear, voy a loquear, voy a bailar Con amigos y mujeres la vida voy a disfrutar Yo traigo feria, tengo todo lo que quiero Y para quitarme el sueño también tengo lo que quiero Y seguimos con el pasito cierreño A la meños de la tierra En los amores con mujeres tengo suerte Pues de tratarlas como en verdad se merece Ellas son lindas y les doy mi amor entero La que me gusta yo la quiero y me la llevo En Obregón me paseo por la calzada En Hermosillo en el Cerro de la Campana En La Bojoa me paseo por el río Y allá en los mochis la banda a los seguidos Voy a pistear, voy a loquear, voy a bailar Con amigos y mujeres la vida voy a disfrutar Yo traigo feria, tengo todo lo que quiero Y para quitarme el sueño también tengo lo que quiero Vamos a continuar con melodías por acá de la meños de la sierra Y esta, esta noche, se llama Ojitos Bonitos Envijamos Se va con mucho gusto Y se Se está grabando viejo Ojitos Bonitos De dulce mirada Que tras sus pestañas Parecen dormir Y cuando me miran parece que me aman Por eso se clavan muy dentro de mí Ojitos Bonitos Yo sé que mil cosas Secretas y hermosas grabadas están Jalos Papi Noche Y se les decía Chava con mucho gusto Jalos Papi Noche Jalos Papi Noche Díganme estos ojitos en cara preciosa Que son como gotas, color verde mar Y con su parpadea Cualquiera se apasiona y se enreda en su vida Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y le empiecen a besar Cualquiera se apasiona y se enreda en su vida Cualquiera se apasiona y se enreda en su vida Que lleguen otros labios y le empiecen a besar Música Pero con mucho gusto chicos bonitos Vamos a continuar con más melodías por acá de Alameños Vamos a continuar con melodías Gracias Rodillo Gracias Rodillo Música Estaban Alameños ensayando en un solar Cuando esa misma tarde ocurrieron falleció El muerto y lo convieron de mucha calidad Apenas se lloró la cumbia y el muerto se fue a bailar Apenas se lloró la cumbia y el muerto se fue a bailar Caballero Caballero Eso resulta Apenas se lloró la cumbia y el muerto se fue a bailar Caballero Eso resulta Apenas se lloró la cumbia y el muerto se fue a bailar Música Saban Alameños ensayando en un solar Cuando esa misma tarde ocurrieron falleció El muerto y lo convieron de mucha calidad Apenas se lloró la cumbia y el muerto se fue a bailar Caballero Eso resulta Apenas se lloró la cumbia y el muerto se fue a bailar Caballero Eso resulta Apenas se lloró la cumbia y el muerto se fue a bailar Caballero Eso resulta Apenas se lloró la cumbia y el muerto se fue a bailar Caballero En el tiempo de los abusos de los hombres eran muy barbados Se subían a los árboles, se quemaban un cigarro En el tiempo de los abusos de los hombres eran muy barbados Se subían a los árboles, se quemaban un cigarro En el tiempo de los abusos de los hombres eran muy barbados Se subían a los árboles, se quemaban un cigarro Jueves, viernes y sábado Jueves, viernes y sábado Comiéndose en el cantán, con todos esos apóstoles Ya se cansaron Jueves, viernes y sábado 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 Siempre no confía, baila, se agarra, baila y ahora agarra el cabello en el brazo Reavíñenle la cintura, saquen por valera con el cancanazo Reavíñenle la cintura, saquen por valera con el cancanazo Reavíñenle la cintura, saquen por valera con el cancanazo Haga lo que doy, haga lo bajo el baile, son las que cantan por pozo Gracias Gracias Siempre cargarme sana y también trae paciencia y eso que aprendo son Quiero la luna, queremos ¡Gracias, meganes! ¡Gracias! Haga lo que doy, ya no la mejor baile, son las que cantan por pozo Que siempre cargarme sana y también trae paciencia y eso que llevo ya frente al sol Ok, ok, con mucho gusto por ahí quedó el cancanazo Por ahí un pequeño, un pequeño poporrillo por ahí para los que pidieron para bailar Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Toda la culpa la tienes tú No, no, no y no No, no y no No, no, no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando a llorar es para olvidarte Y hasta en mil copas te vuelvo a ver Cariño santo mira como ando Toda la culpa la tienes tu Esto bien sabes que te amo tanto Me esta queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando a llorar es para olvidarte Y hasta en mil copas te vuelvo a ver Música Que no se acaben los bailes Porque se acaban los bailes Porque no sabemos cuando La huesuda se presente Y vida no más hay una Esa nadie te la vende Ando bien arreglado Ando bien arreglado Música A mi no me hace la cruda Cuando me llega es muy raro Pero como dice el dicho Un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida Siempre me lo he recetado Ando bien arreglado Ando bien arreglado Pa' que amargarse la vida Hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuando La huesuda se presente Y vida no más hay una Esa nadie te la vende Ando bien arreglado Ando bien arreglado Ando bien arreglado Música Y eso es la llora Y eso es la llora pariente Ahí va Eso pariente Música 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 Contaré la historia De una famosa persona Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el ápodo de Chona Todos la conocen Con el ápodo de Chona Sus amigos dicen Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se traga una botella Diario va a los bailes Y se traga una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira Le empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la curadita Y la Chona se mueve A rimón que le toque Ella baila de todo No me tiene su trate Que goza la mija Ajá Cállalo, cállalo Esojé Saque la cosa Venga abajo Buen Distribución Y la zona se mueve Arrimó que la toquen Ella baila de todo Acá tienes un truete Bájala que vieron Bájala viejo A patar Bájala que vieron Porque hemos corrido en Amigos de la Sierra con mucho gusto Por allá anda bailando la gente Usando cerró y arroyo que venimos para ver Palabra de Acar y Jesús La iguana rompamos nada porque hoy estuvo lloviendo El mar se va a hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían los muchos que te amo yo Si tú me dieras un beso sería de corresponder Cuántos carece de amor Quieres florecer, morda Quieres perdonada Que ha nacido para mí Acerca tu pecho a Dios Y abraza me que hace frío Y así cerebro a feliz Música Música Y así cerebro a feliz Mañana a la misma hora Nos vuelvemos a ver Música 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 Acerca tu pecho a Dios Y abrázame que hace frío Y así cerebro a feliz Música Música Ay quedo cruzando cerros y arroyo Pariente por allá Complaciendo a Amigos de la Sierra Con mucho gusto por acá pues Saludos Ok preferidos sonores y sus ojos negros Con mucho gusto vamos a complacerlo Ahí le va a decir Música 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 Desde Obregoña Hermosillo Música 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 Y va para Macra Música Ahora voy Para donde sea El mar y Puerto Peñazo, no crean que no esté olvidado Y es que dormí entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarme a sus ocasos, le canto a su libre estado Música Vengo a decirte mujer criminal Música Que ya no siento el haberte perdido Música Que ya no siento el amor que te di, por lo muy traidora que fuiste conmigo Música Cuando dejaste tirada la puerta Música Tus pobres hijos preguntan por ti, pero yo les digo que tú ya estás muerta Música Nunca he embriagado porque soy muy macho Música A mí no me importa el amor ni el dinero Música Antes que me dejes tirado borracho, te digo sonriendo que ya no te quiero Música Seguimos con el pasito cierreño, a la menos de la sierra Música Tiempos amargos de falsa ilusión Música Música Cuando dejaste quemada la puerta Música Tus pobres hijos preguntan por ti, pero yo les digo que tú ya estás muerta Música Nunca he embriagado porque soy muy macho Música A mí no me importa el amor ni el dinero Música Antes que me mires tirado borracho, te digo sonriendo que ya no te quiero Música Ahí se acaba mi amigo Música ¡Gracias! ¡Gracias! En un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y sigue el pasito, cierre y refleja A la medio de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!